Música Hoy inicio el vídeo, aquí están bajando las bombonas para hacer el buceo y tener la barca Es día 1 de marzo, las 12 y media de la mañana Y ya veis que el mar está impresionante A mí me he querido desplazar hasta esta playa porque tengo una visita por aquí cerca Y no quería dejar de grabar el mar a esta hora Para que veáis lo hermoso, lo bonito, la alberca gigante que tenemos en este momento Aquí a la derecha tenemos Martina, el Big Club Uno de los más conocidos en playa En la arena por aquí hay bastante Otra vez está más estrecho, ahora está un poquito mejor El ambiente de playa muy bueno Excelente Yo ahora voy a trabajar otra vez un poquito, vengo de trabajar Pero me he escapado un poquito a las 12 y media de la mañana porque yo creo que es la hora ideal para grabaros Ya veis que ambiente hay aquí El buceo es impresionante, lo tenemos ahí al lado de los arrecifes Muy cerquita, muy fácil de hacer Y también el Nork, el Nork es impresionante aquí en esta zona también Y más cuando está el mar como está hoy Bueno, ahí están los militares haciendo su trabajo Y ya veis Qué bonito está esto Entran ganas de meterse en el agua De pasear, como hacen estas personas De convivir dentro Acordaros, para lo que no habéis visto el vídeo Ayer grabamos con Atael en mi piscina aquí dentro Y hablamos de cosas muy interesantes No os perdáis ese vídeo El mar estaba igual de bonito como hoy Yo diría que la zona de Mamita se ve aún más bonito La zona aquella de allí La estáis viendo bastante más clarita Pero por suerte tuvimos el mar así Muy tranquilo Y pudimos hablar dentro del agua Ese vídeo que hicimos es muy interesante para vosotros Los que queréis una cuenta bancaria Y también para los mexicanos Que hablemos para ellos también Del tema financiero Atael nos cuenta las cosas muy cercanas Nos contaba también Cómo conseguir Pues un préstamo Qué números tenías que hacer para ello Y si no te lo daba el banco Por lo que sea Que siempre ponen alguna que otra pega Atael nos puede ayudar Ese vídeo no lo perdáis Bueno, ya veis Qué pasada Aquí te vienes desde esa esquinita Todo el resto hasta allá Hasta el puente de las Constituyentes Y atraviesa hasta estas playas La 38 Mamitas Aquí ya tenéis Playa Elements Y si miráis para allá Ya tenéis unas playas sin nada de edificaciones detrás Como en la 72, la 88 Y hasta Punta Esmeralda Solo girar ahí Donde está ese Ese trocito ahí azul Ahí ya tenéis como 3 kilómetros de playa Con palmeras Sin nada edificado Donde sientes que estás en el Caribe Bueno, pues yo me voy a ir a trabajar Que he quedado a la una con Alejandro No creo que grabe nada luego Porque ya hemos grabado estos últimos días varias veces en Selva Nova Pero sí Qué bueno encontrarme otra vez con Alejandro Y otra cosa Estoy subiendo el vídeo de Bella Tower Bella Tower en Cancún Tiene un avance muy bueno Con su sunroom Con el departamento de muestra Os lo recomiendo que lo veáis Está impresionante Para los que queréis invertir aquí Un departamento de más de 200 metros En una torre con amenazos abajo y arriba En Cancún Impresionante Y gran precio Para la zona donde está Gran precio Para los que buscan una inversión segura Acabo de ver caer en el agua A un pelícano Que ha ido a pescar Qué bueno Está allí bañándose Qué pena que vosotros Desde la cámara no lo podéis ver Bueno, pues ya se fue La barca con los buzos Por allí va Y está saliendo esta otra Ahora mismo Me encanta el buceo, eh Espero más adelante Sacarme el carnet de buceo Porque la verdad Que aquí tenemos un mar Hermoso, hermoso, hermoso Súper transparente Con arrecifes preciosos Con naturaleza En los peces Muy bonita Pues ya sí Ahora ya me voy de aquí Este es otro Big Club Que también está muy bien Antes tenemos aquí un gimnasio Así al aire libre Ya lo quitaron Y me parece que se llama Encanto Este Big Club Ya veis que la arena Ha regresado un poquito a esta zona Y se puede disfrutar Bueno, pues lo dicho Hasta otro ratito Pero veis la sensación de la gente Hablando unos con otros Tú quieres invertir en la Riviera Maya Quieres venir de vacaciones Lo tienes todo muy bien El día ya lo veis Bonito El calor Es muy bueno El sol te toca Pero no es agobiante Ahora mismo tenemos una temperatura Muy, muy agradable Porque la brisa marina Te hace sentir muy bien Por lo menos yo no sudo Ya veremos qué más se graba el día de hoy Seguimos con el trabajo Bueno, pues ahora la sección de los paquis reporteros Acordaros que cualquiera de vosotros Del canal Seguidor Que esté en cualquier ciudad del mundo O está aquí en la Riviera Maya Pasando sus vacaciones Y quiere compartir un vídeo conmigo Aquí en esta sección Los paquis reporteros Los comparto También tenemos a los habituales Miquel, Alejandro Y un largo etcétera de amigos Como Astrid, por ejemplo Que cuando quieran Me comparten su día a día Venga Ahí va Los paquis reporteros Esto es un apartado que hago desde casa Estoy aquí intentando hacer los vídeos Y de verdad que como tengo lo de Isla con Toy Que me llama la atención Que me hace ilusión El especial de paquis reporteros Que estamos haciendo Pues Juanita y Jandro Que les he entrevistado un poquito Esta tarde despidiéndome de ellos Pues quería añadir también Que vamos a poner los demás vídeos De los demás Pero vamos a hacer un apartado En Isla con Toy Antes de empezar con los vídeos Y con la conversación con ellos Me voy a adelantar Algo que dije ya en la conversación Isla con Toy ¿Qué es Isla con Toy? Vamos a ver Es una pequeña isla Lo estoy leyendo Mexicana Perteneciente al municipio de Isla Mujeres Se encuentra en el estado de Quintana Roo Por supuesto Aproximadamente de 30 kilómetros A 30 kilómetros Perdona A 30 kilómetros al norte De la península Pone aquí De la ínsula La isla tiene 8,75 kilómetros de largo Y solamente 200 metros A 700 metros En algunas zonas De ancho El promedio es de 500 metros Más o menos de ancho Cuenta con un área De 230 hectáreas De superficie terrestre Desde 1961 Un año antes de que naciera yo Por lo tanto Yo tiene 60 años largos La isla Está protegida Por el gobierno mexicano Y fue declarada parque nacional En 1998 También se le ha conocido Como la isla de los pájaros Al sur de la isla Se encuentra el arrecife Islaché Que forma parte De la segunda barrera De arrecife Más grande del mundo Luego en el tema De turismo Habla Pues encontramos Con diferentes cosas Por ejemplo El ecoturismo supervisado Y la pesca comercial regulada Están permitidos En la isla Quiere decir Regulados Bajo la supervisión De la Comisión Nacional De Áreas Protegidas Con Amp De la Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Y la Organización Amigos de Isla Con Toy Yo leo esto Porque considero Que esa isla Merece un apartado especial Es una isla Que de verdad Si la están conservando Adecuadamente No hay construcciones Y algún día Tendré que ir a conocer Gracias a estos esfuerzos Los ecosistemas De la isla Aún se encuentran intactos Son pocos Los prestadores De servicios Autorizados Para transportar A la isla Hasta un máximo De 200 visitas Al día Es algo que ya sabemos No siempre Que vais a querer ir Vais a poder ir Si está el cupo cubierto Vais a tener que esperar Otro día Cada visitante Debe solicitar Un permiso En las oficinas Del Parque Nacional En Cancún O en Islas Mujeres No lo tenéis que hacer Vosotros Si va a través de un tour Sino el que el tour Lo solicita En las actividades guiadas Se prevé Una visita Al faro A los manglares Y al museo Donde algún biólogo Explica el funcionamiento De los ecosistemas La biodiversidad Que nos encontramos Pues no sé Pelícano café Pon aquí Es que esto ya No sé como lo he copiado Porque me sale aquí Ahora voy a seguir leyendo La vegetación De la isla Es típica De dunas Costeras Y manglares La cual cubre Más de la mitad De la isla Se han contabilizado 98 especies De plantas Tortugas Carey Estamos hablando aquí Ahora de Las tortugas Carey La verde Y caguama Anidan Y deposita Sus huevos En las playas De la isla La isla Es también Un santuario Para 152 especies De aves marinas Tropicales Tales como Fragatas Pelicanos café Golondrinas de mar Cormoranes Y pone luego Etcétera Que comparten El suelo Con 14 especies De reptiles Debido a los nutrientes De las aguas Se puede encontrar Langostas Pulpos Camarones Sardinas Y cada año Grandes Tiburones Ballena Se tienen Contabilizadas 234 especies De peces Está en una elevación De 3 metros Solamente Y que más Pues se declaró Como parque nacional En 1998 Creo que ya lo he dicho Y ya está Eso es todo Lo que os quería comunicar Pues aquí os dejo Los parques reporteros Isla Contoi Y lo que sigue Hasta ahora Hola paquí reporteros Aquí estamos llegando A la isla Contoi Es una maravilla Madre mía A ver cuando baje Será más bonita Bueno Paqui reporteros Aquí Juanita y Alejandro En Isla Contoi Es preciosísima Mirar en el agua Que hay Hay Por todas partes Hay conchas Bueno conchas Caracolas inmensas Caracolas inmensas Es que no se aprecia bien Pero está lleno de caracolas Grandes El agua es Esto es Un paraíso total Claro Es el paraíso El paraíso total Mira aquí hay otra caracola ¿Lo veis? Me voy a molestar Hola paquí reporteros Aquí Juanita y Alejandro Desde la isla Contoi Un espectáculo Y bueno Esto es No sé No sé qué decir Se queda uno sin palabras La verdad Y súper cuidado Lo tienen Súper, súper cuidado Mucho más que Allbox Muchísimo más El respeto que se tiene aquí Es Es muy bonito Muy importante Sí Porque Cuidan lo que tienen Se nota Muchísimo Que hay biólogos Cuidándolo Porque se nota Entonces No ves Ni una cáscara de pipa Como diría mi madre Es preciosísimo 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 Bonito no Lo que sigue Eh Paco Bonito no Lo que sigue Qué barbaridad Qué barbaridad A ver si vemos aquí los huevos de gato Que me ha hecho mucha gracia lo de los huevos de gato Pues aquí está en el ranchito De la 10 En un lugar diferente Que no lo conocía Estamos aquí en la décima avenida He parado aquí de cualquier manera Eh, porque estoy aquí Ya os vais mañana, ¿no? Qué pena Juanita, Jandro Bueno, te he podido traer esto Muchas gracias Esto lo tenía apartado Para gente Que venía de familiares Pero ya Es lo último que tengo No tenía nada Perdóname Eugenia Pero es que de verdad No me acordé Cuando estaba de aquí Y me he acordado ahora Cuando salí de casa No importa que lo abran mucho Porque luego lo tienes que poner para el viaje Que se proteja No, no, no lo saques Ahí se ve la etiqueta Va a correr de la malla Muchísimas gracias Muchísimas gracias A vosotros Oye, muchas gracias Por los vídeos Que me habéis enviado De Isla con Toy Bueno Este, este es un vídeo Que vamos a hacer De Paqui Reporteros Porque ya estaré aquí De Paqui Reporteros Con vosotros A ver Habéis ido a Isla con Toy Yo nunca he ido Me habéis enviado Seis vídeos cortitos Los vamos a ir poniendo por acá ¿Cómo funciona eso de Isla con Toy? Primero habéis contratado el viaje con Con Miquel Con Miquel Alverdi Tours Alverdi Tours Y qué tal Contratar el viaje Y luego ¿Cómo hicieron? Fueron a buscar a dónde estáis Nos recogieron en el hotel Y luego nos llevaron La misma van Nos llevó hasta Cotumel Y ya una vez en Cotumel Con unas lanchas No, en Cotumel no En Cancún, ¿no? Perdón, en Cancún Sí, fuisteis a Cancún En Cotumel Nos ha quedado por hacer Por hacer Sí Tenemos excusa para volver rápido Claro Entonces os llevaron hasta Cancún Pero a Cancún A la zona más alejada Creo que cerca de Isla Blanca, ¿no? Por ahí Sí Y desde allí ya Con lanchas rápidas ¿Antes de subir a la lancha rápida ¿Os dieron alguna explicación en algún sitio? ¿O fue ya al llegar? En la misma furgoneta Nos explicaron un poquito Cómo iba a desarrollarse el día Y ya salimos Es que luego vi un vídeo Que no me envió ella Que se veía ahí Explicando en qué consiste Isla Mujer ¿Pues allí mismo Isla Mujer? Hay un museo ¿Hay un museo? Se te ha apagado No, está bien Este no lo hace Para ahorrar la energía La batería Pues justo allí Hay un museo pequeñito Y hay una La guía que venía de Almerditus Nos explicó Todo lo que era De la isla La fauna y la flora La fauna y la flora ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí? ¿Y salisteis de aquí a qué hora? Aquí a las 8 menos 10 Ajá Y en la isla Es que fue todo muy rápido En la isla Como muchos estábamos A las 9 y media ¿Ah, sí? Teniendo en cuenta Nos llevó un conductor Que le llamaban Speedion Hallett Era el más rápido Que venía de Ciudad de México Vale, vaya conductor Y llegamos a Cancún en 20 minutos No, no se ha quedado No, no se puede llegar No se puede llegar No se puede llegar No se puede llegar el 25 Bueno, fue todo muy rápido Luego desde Desde lo que es el enmarcadero Hasta Isla Contoy Sí Fueron Son 28 kilómetros De distancia Sobre 40 minutos de lancha Es maravilloso Sí, te gustó Los colores Visteis el más bonito Más bonito Que hemos visto Los tres viajes Que hemos hecho a Riviera Sí, un color diferente Es que era un tono distinto Además tuvimos mucha suerte Con el tiempo Hacía mucho sol Y estaba más tranquilo También, ¿no? Lo que era la... A ti no se te nota... A él se le nota un poquito El morenito A ti no se te nota tanto Bueno, le puse protección Y luego me la tuve que quitar Claro Y no se puede llevar Exactamente Dime una camiseta de manga corta Ajá Para escoger Quiero que me den los lunas Bueno, pues ya hemos hecho Lo primero del tour Es que te recojan el hotel Te lleven al embarcadero Agarráis una lancha rápida 40 minutos de lancha Para hacer esos kilómetros Hasta Isla Contoy Isla Contoy es muy pequeñita Ya os voy a poner luego los datos Lo vamos a ir hablando Pero... ¿Qué más experiencia me contáis de allí? Del viaje Pues nada Según bajas de la lancha Lo primero es O sea, una sensación increíble Por ver... Estar en el paraíso Es la... Primero que no hay nada edificado Nada más que el museo Nada, nada, nada Una pequeña palapa Donde... Una limpieza Y luego La limpieza más absoluta Que he visto yo En... En todo México En todos los viajes No había absolutamente ningún resto Nada, nada Cuando te metías dentro del agua también Veías pues... Veías todo Habían estrellas de mar Caracolas Te tenías que ir esquivándolas Todas vivas Pez luna ¿El pez luna? Por allí jugando con nosotros Ah, sí? Que venía nos provocaba Se iba a volver a venir ¿Está bien? Sí, sí De buen tamaño Sí, sí ¿Había mantarrayas también por allí? No vimos Ese día no viste, ¿no? No vimos Estuvimos luego Luego también Bueno, primero estás como... Te dejan como una hora de tiempo libre Para que estés tú por la isla En la playa Que es... Te digo, es maravilloso Luego ya te pasan a lo que es la comida Que la haces allí Una comida que la verdad está muy bien Pasas de pescado, de pollo, ensalada, arroz Ostres, de fruta Y después ya, pues pasabas con la guía Que te llevaba al museo Te hacían la explicación un poco De lo que hemos hablado De la flor de la fauna Te daban un pequeño tour por la isla Te enseñaban otras vistas De la parte más norte Ahí tuvimos la suerte A la derecha era más oscuro Y más bravo Y a la izquierda era más... Porque dat... Sí Da mar más abierto Sí Luego tienen allí una pareja de águilas Y vino la águila Que te deja acercar O sea, me voy a acercarme a menos de un metro ¿Ah, sí? Sí, sí Y hacer unas fotos espectaculares Ah, bien Y ya después de esto pasan a... Al snorkel, ¿no? Ah, sí, lo montaron ¿Hiciste snorkel? Sí, hicimos snorkel también Nosotros en la lancha Hicimos hacer snorkel cercanos a la isla Y ahí vimos un pedazo de bicho Entonces, ¿no te viste miedo a hacer snorkel para nada? No, me encantó Te encantó, ¿no? Unas barracudas de metro y pico Una cantidad de peces Las barracudas se parecen mucho a las berluzas Ha parecido muy bien Y están muy buenas, ¿eh? Yo las he probado y están muy buenas Bueno, pero una... Vimos una, pero tremenda, ¿eh? Tremenda Entonces, desde que llegáis a las nueve y media presionadamente Hasta que os vais a hacer el snorkel Termináis en el snorkel ¿Qué hora era, más o menos? Yo creo que eran las cuatro Sí, las cuatro Las cuatro Total, que os pegasteis un buen rato por allí en la isla, ¿no? Es lo que más nos gustó del tour Ajá Porque estamos acostumbrados a tours Que van todo de... Tenéis 25 minutos para esta actividad Rápido, todos corriendo a la furgoneta En cambio, en Isla Contoy, que era lo que más nos interesaba Porque es una isla virgen Muy agradable Pues estuvimos ahí, pues... Cerca de cuatro horas Está muy bien Tiempo de antes, luego el museo ¿Cuándo termináis de hacer el snorkel? ¿A dónde vais? Nos vamos a Isla Mujeres ¿Ahí os dejan cuánto tiempo? ¿Una horita? Una hora en Isla Mujeres Que la verdad... En comparación con Isla Contoy te desagrada ¿Ahora que sí? Mira que la gente habla muy bien, ¿no? No que te desagrade, sino que el cambio es muy grande No es lo que buscábamos Es una isla... Está todo el mundo de fiesta Todo el mundo con las copas dentro del mar Y... De todas formas, llegasteis a ver Playa del Norte en Isla Mujeres Llegando, la vimos Pasan Pero está... Es que estaba a tope de gente También era el domingo Ah, claro Si era el domingo, está a tope de gente Está siempre lleno de gente Pero los domingos, fines de semana, sábado y domingos, sí Entonces nos dedicamos más a lo que sí Os quedasteis una horita allí Y ya os llevaron a donde... Sí, a Cancún A Cancún para hacer la vuelta hacia aquí ¿A qué hora llegasteis de vuelta a vuestro lugar? ¿Salisteis a las 8, me dijiste? Mañana, sí 8 menos 10, 8... Yo creo que a las 7 de la tarde estábamos ya en el hotel ¿Y cómo llegasteis? ¿Cansado? ¿A gusto? Bastante bien, ¿eh? Estamos muy bien Sí, ¿no? Porque el conductor era Espíritu González y volvió también Sí Rapidísimo y estábamos aquí antes de las 7 de la tarde Sí, que normalmente... Lo interesante también es que nos gustó mucho a los dos Que la intención de la excursión era Isla Contoy principal Claro Isla Mujeres secundaria Claro Que es realmente... No tiene que ser Claro Es que también Isla Contoy no puede entrar la gente que quiera A ver si me entiendes Eso está limitado Hay un límite Así que si estáis pensando en hacer este tour que están contando Tanto Juanita como Jandro Pues tenéis que hablar con Miquel con tiempo para que se reserve Otra cosa, habéis pagado un dinero Un dinero importante Porque ese tour no vale poquito dinero ¿Merece la pena? Sí Yo de todos los tours que hemos hecho en Riviera Sin duda, mejor Y el próximo año, si Dios quiere y repetimos Repetir ese tour Y os falta conocer el cielo de Cozumel El próximo año también lo vais a hacer, ¿no? Sí Qué bueno Pues nada, esto era una pequeña entrevista que os quería hacer Para unirlo a los vídeos que me habéis enviado Y también haré un apartado en el que yo le hablo Con los datos que tengo ahí agarrados de internet Para deciros medidas de la isla Qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer Y esas cositas que son necesarias a veces Muchas gracias Ahí llegando en un recuerdito, ¿no? Claro, te entrevisto yo, Paco Yo tengo tres gatos Y la verdad es que los huevos no se parecen Pero bueno, está bonito el nombre Mira, mira, mira qué azul Y ahora la excursión de Míker Alverdí Que es la que estamos haciendo Nos vamos a ir a un arrecife que hay Ahí enfrente A hacer snorkel O sea, ya el broche El broche de De la excursión Mira cómo va apareciendo el azul Es yo Visualmente Por limpieza y cuidado Es lo más bonito De momento Isla Contoi Voy Hasta luego Suscrísteres de Paco Un saludo a todos Hay reporteros Mira qué panorámica Es bonito, ¿no? Lo que sigue Sí Lo siguiente Lo que sigue o lo siguiente Y el agua Transparente Transparente Hemos visto un pez Enorme Es que con el sol No veo nada de lo que estoy grabando Que están vivas Que están vivas Pero las vamos a dejar Evidentemente Tranquilamente En su sitio Maravilla 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 Paraíso total Aquí le hablamos todo Ahora ya fuera parte de lo que hemos hablado Hay algo importante Muchos de los que vienen aquí De vacaciones a México Se tatúan en México Porque hay muy buenos tatuadores Hacen muy bien Sus dibujos Con buena tinta Eso sí Tienes que saber elegir el lugar Entonces vosotros Ahora venid Y haceros un tatuaje Aún veo que sale sangre De vez en cuando Un poquito Está reciente Está reciente Se han querido hacer el mismo tatuaje Los dos ¿Por qué motivo? A ver el tuyo ¿Por qué motivo te has querido hacer una maraca? ¿Por como recuerdo de México? Por supuesto Sí Podría haber sido otra cosa Ese fue el primero que te hiciste Aquí Aquí también Y yo la gatita La gatita Frida Ah, esa de aquí La gatita Frida Esa nos hicimos el primer viaje El otro año, ¿no? Sí Siempre que venimos O viajamos Nos vemos un tatuaje Oye, ¿a qué? ¿Dónde habéis hecho el tatuaje? ¿Por este tatuaje ¿Qué os han cobrado? Ha sido de los dos 3.500 pesos 3.500 ¿Eso en España te costaría aproximadamente igual o más? En España yo creo que igual Igual, más o menos Más o menos Más o menos Es que también estáis en Tona Turística Premium Sí, claro Y encima estamos muy cerca de la quinta Aquí cobran más caro Yo lo sé porque más de uno que vea el vídeo Que esté en otra parte de México Yo lo he vivido Eso por diez veces menos A lo mejor te lo pueden hacer Probablemente Probablemente, sí Es que Pero no sé si es la misma calidad o no Ya no lo sé Nosotros teníamos un contacto aquí Que ya nos había tatuado Y ha desaparecido Estamos preocupados Estamos preocupados Víctor Miranda Porque no sabemos nada de él Es que en la época de pandemia Ha habido problemas Para poder mantener Según qué negocios Y uno de ellos Era lo de tatuajes No había tanta gente Los gastos son importantes Y ha habido negocios Que se han cerrado Las personas no lo podían llevar Y vete a saber dónde estar ahora Sí, el gorro es un problema esencial Pero bueno Es una suya historia Y nada, al final en el Inti Una de las meseras muy muy maja Que se llama Debbie Que iba muy tatuada Le preguntamos Y nos dijo que tenía este amigo Que era un buen tatuador Y la verdad es que nos ha puesto Todas las facilidades Se llama La Cerla Negra Y ahí se llama Ribes O Rivas Rivas Y es recomendable Es súper rápido Bueno Habéis venido por nueve días Aproximadamente, ¿no? Sí, nueve noches Esto es difícil de decir Pero cuando se van los dos Otros últimos días Se siente uno un poco triste, ¿no? Yo voy a llorar mucho esta noche Ella llorará Sí Yo me voy con las pilas cargadas Tú también te veo muy bien Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Por eso ya estáis pensando En un euro por aquí Otro euro por allá Para el próximo viaje Cada mes que pase, ¿no? Ya lo tenemos organizado ya Ya, ¿no? El plan de ahorro Qué bueno Sí, lo compraremos en el cerdito Y ahí ya Total, que la Riviera Maya y Cancún engancha Engancha mucho, sí Y si nos toca la lotería Nos vendremos a vivir aquí Y nada, qué bueno Y nos tendrás que buscar un desarrollo Un desarrollo Lo primero que haremos será llamarte Para que nos busques un desarrollo Si nos toca la lotería Tú vas a ser el primero en enterarte Qué bueno Pues ojalá os toque Pero si no, simplemente que tengáis salud Que vaya bien el trabajo Y que vengáis cuando podáis Claro Ahora sí, ahora ya despido, ¿eh? Ahora ya no grabo nada más Nos vemos, hasta luego Nosotros estamos aquí Eso está bastante bien Del otro lado está el farro El farro que podemos ver De la altura Pero ahorita cuando nos vamos a hacer Dejar allá Y en México Lo más importante Es que tenemos 70% de la isla Está cubierta en los manglares Tenemos 7 lagunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Son lagunas bastante pequeñas Pero por eso Tenemos lagunas Entonces es que tenemos También cocodriles Hoy no pienso Porque como no podemos Caminar en la isla No nos podemos dar Por así decirse Aquí Es seguro Que sí Porque una vez Una vez En tantos años Que trabajo aquí Se acercó Un cocodrilo Aquí Cerca de las bollas No cruzó las bollas Pero sí estaba allá Nos estaban viendo Sacando fotos Pero eso es lo que a mí también me gusta De trabajar en la naturaleza Que cada día es diferente Cuando yo trabajo aquí 4 años Por ejemplo Una vez me pasé Una vez me pasé Ver una tortuga así chiquitita Cerca del muelle Entonces es interesante Porque cuando uno viene una vez Obviamente está precioso Pero no va a haber tanto Que los procesos que viven aquí O sea Los biólogos que sí Cuidan la isla O nosotros De guías A veces A mí no me pasa Que lo escucho Que algunos amigos Me dicen Ah es que vimos una boa De repente Que tampoco es común Ver una boa Porque la isla No es grande Pero es lo suficiente grande Para que los animales Se puedan esconder Nosotros como no podemos Caminar por todos los lados Donde queremos Pues es muy raro Ver una boa Por ejemplo También me imagino Que ellos saben Que nosotros estamos aquí ¿Y para qué? Que van a llegar cerca De la playa Si tienen toda la isla Para ellos ¿No? Bueno Aquí como no hay agua dulce No hay amistad Sí Eso Que no puedan sobrevivir Aquí Entonces por eso mismo Tenemos muchas aves Sí Ellos se sienten muy seguros De hecho Hay bastante De las regatas De las regatas Que están circulando A vídeo De la misma Las regatas Y ahí están Ahora Está la temporada De aparejarse De las regatas Y de hecho Se ve espectacular Que aquí Pues obviamente Otra vez No podemos estar En la laguna Se ve bastante De lejos Pero por ejemplo Cuando estoy En Seattle Estoy en la lancha Y en los manglares Nos paramos En unas islas chiquitas De los manglares Donde Hacen sus nidos Las regatas Se ven Los machos Tienen como Unos así Globos ¿No? Parecen Los inflan Cuando está la temporada Para caerla En Brasil Entonces Bueno Normalmente Se ven así ¿Sí? Son todos negros Desde lejos No se ven Ni siquiera El color El color Pero cuando Cuando está cerca La regata Así Ya se ve bastante Y luego Cuando Esta temporada Se ven así Miren ¿Sí? Inflan Como unos globos Grandes Y se sientan En la laguna Hacen unos ruidos Así Especiales ¿Sí? Así se ve La fragata Recién nacida Que está chiquita Luego Cambia su color De plumate Pero La cabeza Permanece blanca Por dos años O sea Todavía Entonces Así Es fácil Ver si es Una fragata Joven De hecho Hay una foto No Una fragata Jovenil Llegamos a Cancun Pasamos Al lado De la zona Hotelera Esta famosa Porque pues Tiene una laguna Y del otro lado Tiene el mar Entonces Hay mucha gente Que vienen Por eso ¿Sí? Porque están Como En un lugar Muy diverso ¿Sí? Aquí Obviamente Hay manglares Cocodrilos Todo lo que Tiene la laguna Y del otro lado Tenemos el mar Pueden Nadar Ir a Hacer A bucear A snorkelear Lo que quieren Nosotros Salimos Más o menos De acá Y fuimos Hacia Isla Contoy Exactamente 28 kilómetros Tiene De la punta De Isla Mujeres De la punta Norte Hacia La punta Sur De Contoy Así que Nosotros Hicimos Probablemente Como 34 Y aquí Está la isla Blanca La que estaba Contando De que Dependiendo Del nivel Del agua Pues es una isla O es parte De la punta Y aquí Donde se ve Como La gente Enseñaba Mucho A este punto Donde Si se conecta Entonces Ya Ya casi Ya casi Apareció Una isla Y Isla Colbor Bueno Es una de las islas Mías favoritas Cada una Es súper Diferente Muy difícil Comparar Para mí Cada una Tiene algo Suyo Por ejemplo Cosumal Es muy famoso De La Recife Está muy linda Es mucho más Vivo Que en otros lugares Isla Mujeres Es muy turística Muy pequeña Es la más Llena de la gente Luego Isla Contoy Es una isla Muy virgen Y muy desconocida La verdad Que la mayoría Hasta los mexicanos Si los hablas No saben Donde está Isla Contoy Aunque vivan aquí Así que Pues Isla Contoy Vale la pena Por eso Que es una isla Donde no hay nadie Que puedes ayudar A los biólogos Que pues protegen La isla La están Cuidando Y así Y Isla Hulbosch Pues Tiene la Tiene muchas variedades De cosas Para hacer Porque aquí tenemos Una laguna Y hay que llegar A Chiquilá Que está aquí Más o menos Una hora Buenos días Desde Isla Contoy Para Paqui Reporteros Esto es El Paraíso Día espectacular Agua más limpia Que he visto En mi vida Deseando Meterme A tope Hasta luego Hola 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 Aquí el pelotón De la De la 72 Porque esta vez Hemos venido A la 72 Y mirad Aquí Pasado ya El mediodía Como está La playita Tremenda Con gente Jugando Varias canchas Acá Ole Y el agua Que está Muy 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 bonita Nosotros estamos aquí Tranquilitos Luego ya Iremos a comer Pero como podéis ver La playita Está genial Así que nada Este es un Pequeño vídeo Para Paco En Riviera Maya Playas Cenotes Inmuebles Y solecito Cuídense Buenas tardes Aquí Aquí Reportero De Paco En Riviera Maya Dando su reporte Desde el roof De la edificio Donde me encuentro Por la CTM Y 10 Aquí vemos Una tarde Muy agradable Un clima Muy Muy rico Y ahí Al fondo Se ve Cozumel Se ve Un crucero Muy grande No sé Si lo esco Que en la cámara Pero Ya se ve A la orilla El crucero Tenemos Una vista Muy bonita Se ve El mar Con un color Azul Ya Más oscuro Por la tarde Y les mando Un saludo A todos Los suscriptores De Paco Estoy en la calle 7M Y 10 Saludos Buenas tardes Buenas tardes Paco Seguidores del canal Hoy Les muestro Un poquito De Isla Mujeres Playa Norte Bueno Decirle paraíso Creo que ya Queda corto Miren el agua La temperatura La temperatura El agua Es Es Fabulosa No Lo que le sigue Miren Playa Norte Isla Mujeres Un saludo Desde acá Desde el verdadero Paraíso En medio La tierra Y acá Va el atardecer En Playa Norte Isla Mujeres Un paraíso No Lo que le sigue Nosotros acá Vamos a tomar algo Y saludamos A Paco Y a todos Sus seguidores Estamos En la playa Chasmol Creo que la he pronunciado Bien No sé Si no me perdonen La playa Que no habíamos tenido nunca Y eso que estamos Muy cerquita De Este lugar Pero Hoy hemos aprovechado Para pasar el día Con una vida Con Eugenia Y la verdad Que es una maravilla El sitio El mar Según Según sale el sol Tiene unos reflejos De los Estos últimos En el Agua Línea Transparente Nada de salvazo No hay nada De salvazo Y bueno Está genial La verdad Está muy muy Apenas hay gente Aquí Hay mucha playa Con lo cual Para ubicarlo Tranquilamente Así que nada Mi vida De hecho De un poco Estamos En el mar El mar Hasta luego Chao Hola 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 Otro vídeo Para Paquito Paco En Riviera Maya Playas Cenotes Inmuebles Y belleza Esmeralda Aparte de las dos bellezas Que tengo aquí Por supuesto Aquí tenemos a María Y Eugenia Disfrutando de este sol Maravilloso Este vientito Increíble Y esta playa Chac Mall Una verdadera maravilla De Cancún No os la perdáis De verdad Y es que mirad Qué locura Qué esmeralda Qué agua más transparente Y maravillosa Cancún es mágico De verdad Es una verdadera maravilla Y hoy especialmente Porque hemos tenido suerte Normalmente esta playa Suele estar abarrotada Completamente Y hoy pues Mirad Bueno no es que estamos solos Pero está genial Preguntad a Paco Donde está Venid a verla Disfrutad Cuídense Se les quiere mucho Un gran abrazo ¿Estás buscando la propiedad Ideal para invertir En la Riviera Maya Tenemos las opciones Perfectas para ti En las zonas más exclusivas En Playa del Carmen Cancún Tulum Cozumel Le muestro Le muestro Le muestro algunas fotografías De nuestros hermosos desarrollos Que fusionan el entorno familiar Deportivo Social y recreativo Para disfrutar la vida De una nueva forma En contacto con la naturaleza Y con el lujo De una zona urbana De alto nivel Contamos con las mejores ubicaciones Que te facilitarán Tener acceso A todos los servicios En la Riviera Maya No esperes más Escanea este código QR Te enviará directamente A mi WhatsApp Y con gusto Te mostraré La opción perfecta Para ti Aquí en el Coto 8 Con Alejandro Este espejo Que vemos aquí Y más los espejos Que tienes En la parte del Coto 9 De las casas Así es Ahí hay gente Que sigue el canal Que aparte Que les gusta mucho Los departamentos Y las casas Se quedan con la boca abierta Diciendo ¿Dónde conseguiste Estos espejos tan bonitos? Así es Tenemos el contacto Del proveedor Que les puede instalar En su casa En su departamento Donde estén Aquí en Pade del Carmen Este tipo de espejos Paco Baja mi teléfono Contáctenme en privado Yo les paso los datos Del proveedor Es una persona de confianza Y que trabaja Y que trabaja de muy buena calidad Pues gracias Porque es un dato Que le ha pedido un seguidor Y no solamente Será ese seguidor Seguro que son muchos más Exactamente Yo ahora voy a grabar Un poquito las amenidades Ya hemos conocido Lo que es el departamento En otras grabaciones Gracias Alejandro Para servirle chicos Vamos a darle Está Alejandro dando Unas últimas explicaciones Acordaros que estamos Aquí en el Coto 8 Se van a entregar En abril Los últimos departamentos En abril aproximadamente Qué maravilla Aquí el gasto De mantenimiento El mínimo 1.200 pesos al mes Tenéis vigilancia 24 horas Tenéis todo esto De plantas Jardines Cámaras Y las amenidades Que son Lo que vamos a ver ahora Por lo tanto Ideal Estos departamentos Los tenéis De dos tamaños Los hay de 108 metros Y de 100 metros Ya tenéis hechos Un montón de vídeos ahí Y ahora En estos momentos Si estáis interesados En Selvanova Poneros en contacto Con Alejandro Porque hay una promoción Para los seguidores De Paco en Riviera Maya Que os va a interesar muchísimo Bueno Yo me voy para las amenidades Ahora van a venir ellos Este es uno de los cotos De Selvanova Que también tenéis Las casas ahí detrás Que la hemos grabado Hace dos o tres días Pero es que ayer Grabamos en Cancún Bella Tower Impresionante Esos departamentos Ya lo he hablado En la playa No dejéis de ver ese vídeo Porque eso es Para mí Lo mejor Que están haciendo En este momento Por lo menos En la zona de Cancún Ideal para que tú inviertas Bueno Pues este es el paseo Que me doy Por la parte de fuera Tú tienes tu Aparcamiento Asignado Y por este pasillo Puedes ir A lo que son Las amenidades Tienes tres albercas En esta parte Y tres albercas En aquella Que puedes disfrutarlas Con gimnasio Con área de barbecue Con paseos Entre los árboles Como si estuvieras paseando En la selva Ahí lo veis Los paseos El sonido de los pájaros Que siempre ayuda Y vamos a ver Una de las albercas Yo grabo tranquilamente Porque si hubiera personas No grabo Tenéis mesa Tenéis el chapotadero Tenéis la alberca De adultos Tenéis camastros Como he dicho antes Los paseos Que también se iluminan De noche Tenéis una mesa Para comer aquí en familia Tenéis el área de asado De hacer la carne asada Y también tenéis Ducha Y también tenéis Baños Tú salir de tu casa Y poderte duchar aquí Ya es un lujo Y poder ir al baño Es otro Aquí te lavas las manos Y aquí irías al baño Y como esto Tenemos en la parte central Como si dijéramos La casa club En la parte central Tenéis lo mismo Una alberca Asadero Pero también tenéis Gimnasio Un pequeño gimnasio Eso también lo podéis disfrutar Por lo tanto Estas son las amenidades Que tenéis aquí Tranquilidad Hay unas normas Que se deben de cumplir Por lo tanto Por la noche Para dormir Vais a dormir Bien Sin grandes ruidos Qué bueno Hablar Conversar Explicar No me meto En la conversación Porque estoy con vosotros Paseando por aquí Está estupendo esto Me gusta Lo que sigue Ya veis que también Hay papeleras Cualquier detalle No lo olvidéis Tenéis a Alejandro Lo va a tratar muy bien Me podéis marcar a mí también Mandar un mensaje De Whatsapp Y estamos aquí Para apoyaros Estamos dando un paseo Por el caminito Y nos dice Alejandro Que este caminito Como veis Para la noche Hay una eliminación Para que no tengan ningún problema Como ese foco de ahí Ese foco de ahí también Ese otro foco Y esto de pasear Por acá Haciendo un poco De paseo Para tu salud Paseando Tu mascota Que hay unas normas Porque tenéis papeleras Allí al lado Por ejemplo Para tirar Lo que hayan hecho Pues estas son las sensaciones Que tienen aquí también En la lamparita Porque esta es una zona central Aquí sentirías Como que estás De otra manera Y esta ya sería La zona donde tenéis El gimnasio La casa club Es un poquito diferente Un poquito mejor Ya tenéis los camastros ahí Mesas Baños Duchas Y ahí enfrente Tenéis un edificio Con gimnasio Y posiblemente Posiblemente Uno de ellos Sería también Para los niños Un kit club Pero eso Lo tienen que decidir Los mismos vecinos Este sería otro acceso Por otra parte Del centro Ahí ya lo ves Hoy nos estoy grabando El departamento Por dentro Ni uno ni otro Porque hay dos tipos Ocho metros de diferencia Pero tenéis muchos vídeos Ya hechos aquí en el canal Los podéis consultar Preguntar los precios Actualizados siempre Alejandro Porque acordaros Desde que se graba El vídeo Hasta la actualidad Puede haber algún cambio En el precio Y esto sería Uno de los lugares Que podrían ser Para el gimnasio No sé si este o este Y el otro sería Para los niños Este es el gimnasio Ahora mismo está equipado Aquí está en el gimnasio Para que veáis Hay una persona aquí En este caso Una máquina de todo tipo Y yo lo veo Con la maquinaria necesaria Para una actividad física Lo bueno Que también tiene aire acondicionado Te sientes rectito Pues el gimnasio la verdad Que está bien No es grande Pero bueno Ahí puedes activarte Alejandro Que me estás diciendo Que hay dos gimnasios Dentro del coto Dos gimnasios Este es el primero Y ahorita les voy a mostrar Donde se ubica el segundo Es un punto importante Son pequeños Pero tienes dos Ok Qué bueno Porque si uno Hay mucha gente Pues te puedes ir al otro Te puedes ir al otro Exactamente Aquí en la Casa Club Paco Hay dobles baños Esto es para el gimnasio Y aquello es para el uso De la perora Ah ok Estos son los baños Del gimnasio Y en la otra parte En aquella parte Que vemos allí Tenéis los baños Para la gente Que en la alberca La disfruta Exactamente Pues nada Tenemos más paseos Qué bueno Que podemos pasear Alejandro Las últimas 20 unidades Queda o menos ¿Cuántas unidades Queda en este momento? Sobre 15 departamentos 15 Qué rápido vendéis Pues Hace pocos días Que vine Y había 20 tantos Si Si es que ¿Saben qué pasa? Aparte de que Es una muy buena opción De inversión Somos más de 40 Vendedores Aquí trabajando Ahora Si a mí me interesa Por ejemplo Llamarte Saber precio Actualizado ¿Con cuánto puedo apartar? ¿Y lo puedo hacer Desde la distancia? Podemos hacer Todo el proceso De distancia Paco A excepción De la firma Escrituras Que sería la parte final Pero ahorita Pueden reservar Su departamento Con 25 mil pesos Ah que bueno 25 mil pesos Está muy bien 30% de enganche A la firma Escrituras Porque hay 6 albercas Porque hay 6 albercas En el Coto 8 Ahí estas 3 Que estáis viendo Con los subpaseos Ahí tenéis la vigilancia Y los otros departamentos Que tenemos por acá Estos son los de seguridad Que van tomando nota De todo De correcto Esta es la última alberca A la distancia Puedo grabar para allá Ya de cerca no grabo Este sería el chapotadero La alberca principal Ahí tendré paño Y ducha también Y esta sería la parte final Porque ahí hay una pared Ya separadora Gracias Paco Vamos a conocer La segunda etapa De bienvenidas Ajá Y ver por fuera Dónde están los departamentos Disponibles Muy bien Vamos a verlo Ahí tenéis un bloque Aquí tenéis otro Entonces esta sería La otra mitad Serían dos bloques más Exactamente Y en medio de esos dos bloques Tenemos las otras albercas Las otras 3 piscinas Pero eso no te limita De poder utilizar Cualquiera de las 6 Paco Sí Todas están a su disposición Y es parte del proyecto La esencia Que se hizo de esta manera Para que puedas convivir Ya sea con tus vecinos Que viven acá O vayas a la alberca Que está más tranquila Y es el punto importante En este caso Mira que facilidad tenéis Para entrar a la alberca A zonas de áreas comunes Desde tu departamento Hay ascensores Hay que recordarlo Exactamente Tenemos ascensores Para las plantas para arriba Que sepan que tienen ascensor Exactamente Así es Paco Que es punto importante Ascensor en cada torre Más las escaleras Para que puedan hacer ejercicio O cualquier tema Bueno En esta zona se va a ver Un poquito menos cuidada Pero no es que esté menos cuidado Simplemente que está en construcción Todavía no está acabado Entonces aquí ya podéis hacer una idea Que también tenéis Pues ducha Tenéis baño Tenéis el área Donde se pondrían las mesas Para comer La alberca y el chapotadero Como va a ser en la otra parte Ya se va a limpiar todo esto En su momento En el momento de la entrega Porque esos son los departamentos Que faltan por entregar O vender No sé si Exactamente Sería Ahorita vamos a ir sobre la torre 826-824 Y unos pocos de las 826-824 Para que vean Pues ya sabéis Lo que estáis viendo En mes y medio Va a estar como lo que hemos grabado Este momento Y los paseos van a estar terminados Y ya colocadas las luces Bien hechos los paseos Y una novedad que hay aquí ¿Todavía queda alguno en la planta baja? Vamos a tener plantas bajas Yo espero que este mes En el último edificio En el último edificio Más que nada Porque lo quiero grabar Ya lo he recordado en otros vídeos Pero siempre es bueno Que lo veáis En el departamento de muestra Vemos que la terraza está cerrada Aquí la terraza está abierta Le van a poner una puertecita Y tú desde tu planta baja Vas a poder ir directamente A las amenidades Sin necesidad de dar la vuelta Eso es una ventaja Que tienen los que compran últimos Los que compran últimos En la planta baja En el último edificio Ha dicho Alejandro Así es ¿Eso sí? Aquí Estos son los últimos Que se van a vender Aquí es donde vamos a tener Las últimas ubicaciones En planta baja Ok Y vamos a ver un recorrido Hacia la otra piscina En nuestra otra gimnasia Y vamos a ver Si podemos ingresar En este vacío Pues vamos a ver En la parte de aquella Que tendréis el gimnasio Y las otras albercas Me están comentando aquí Eddie Que a él le gusta andar Le gusta tal Y que cómo estaría Para llegar a la playa Para llegar a la quinta Para llegar a la gran superficie Hombre yo le he dicho Que también que hay rentas Rentas de bicicletas Que las puedes rentar todo el año Las agarras cuando quieres Pero están a cuatro minutos Andando en el planetarium Es lo más cercano Que hay a Selvanova Para que pueda rentar Ese tipo de bicicletas Bueno aquí en la alberca Ya veis que no está cuidada todavía No está moviéndose el agua Por lo tanto se ha quedado verdosa Pero eso no tiene importancia Luego lo van a renovar Aquí lo importante Es que tenemos un gimnasio Posiblemente el kids club No se sabe No se sabe que Porque tenemos al lado del gimnasio Este espacio que es de uso común Es muy probable Que va a ser un kids club Pero aún no lo han definido Entonces cuando nos entreguen Aquí vais a tener ya Las maquinarias del gimnasio Como lo hemos grabado antes de repente Exactamente así es Y bueno pues también tenéis baños Para los que hacéis gimnasio aquí Y luego tendréis otros baños Para los que vais a disfrutar De la palapa Y de la alberca Yo no sé cómo sentís vosotros En la cámara Pero yo estoy a gusto Paseando por aquí Tenéis trozos de sol Como este que traeís aquí Los camastros tomando el sol Y tenéis sitios donde pasear Con la sombra O debajo de la palapa Digamos que no es una palapa La parte de sombra Y acordaros Esto se está entregando Se está edificando Todavía la jardinería No se nota lo bonita que queda luego Pero si os podéis hacer una idea De cómo va a estar Y luego el acceso Para vuestros departamentos Viendo los departamentos Como posiblemente Hay alguno abierto Para que veáis cómo se entregan Sin nada de decoración Ni de muebles Ni nada Esta sería la parte De los aparcamientos asignados Y como veis Hay jardineras Por la parte de fuera Que hacen que sea más bonito también Me gusta mucho La parte donde han puesto mármol Le da un toque especial Al edificio Y esta sería ya la parte del final Donde tenéis una valla Que separa el coto 9 Del coto 8 Estas son las casas Que están a la venta también Si os interesan casas De tres recámaras Tenéis tres tamaños diferentes También lo podéis consultar a Alejandro Y están muy bien De precio también Y aquí las habilidades Que tienen también son muy buenas Menos vecinos Y para gastar un poquitín más De mantenimiento Creo que son 1500 al mes No me acuerdo Si son 1500 o 1600 Pero está muy bien Vamos a ver El paseadito Oye Está dando el sol ahora mismo Menos mal que pasa Una pequeña brisa De la alberca Y este es uno de los departamentos Que todavía está en construcción Que no hay nada arreglado Pero que uno se puede hacer La idea De cómo te lo van a entregar Esto sería La gran sala El comedor La cocina ahí enfrente Y con la oferta que tenéis Con Alejandro Esa cocina Se puede transmitir Que puede haber algún favor Eso lo vamos a decir Recuerden Es una promoción Exclusiva para Estos escritores De canal de Paco Muy bien Vemos que les ayudó Pues ya veis Qué gran sala comedor Qué gran sala comedor No se han puesto Todavía las puertas No se han puesto Nada Acordaros que En la recámara Con la promoción Que os da Alejandro No sería así Posiblemente tendríais Este es el closet colocado Es que en este momento Está en obra todavía Qué diferencia De el favor que nos hace Alejandro Se lo entrega Con un closet Con cocina Con un bolsete Con el canal Con Riviera Maya A encontrárselo así Que es verdaderamente Como se entrega Exactamente Es que el precio Es así como lo veis Eso sí Con puertas Claro Necesita su limpieza Necesita todo esto Pero os podéis Hacer una idea Este sería otro De los baños No hay luz No os puedo enseñar más Pero bueno Más o menos No os he hecho una idea Y estas son las dos Habitaciones Que no son principales Entonces En esta zona Aquí tendríais Un closet Que os hace a favor Alejandro Ahí tendríais Preparado Para el aire acondicionado La puerta Para los que No habéis visto El vídeo Y que hemos realizado Anteriormente De gotocho Ya decorado Bueno, de equipado Que es verdaderamente Donde te das cuenta De las dimensiones Que tiene cada lugar Que estamos grabando De las habitaciones De las almohador Cocina Baños Pues También os va bien Ver este otro Porque acordaros Cuando compréis un departamento Hay que terminarlo Hay que decorarlo Hay que emueblarlo Donde duermen Allí en Playa del Carmen Habitualmente ahora Que se ha quedado dos meses Los pasos Del vecino de arriba Le molestan mucho Para dormir Aquí hay estos Mismos problemas En este tipo de edificación Aquí tenemos Precisamente Para evitar esos temas La loza reforzada En todos los techos Para un uso Normal Habitual No vas a escuchar A los vecinos De arriba caminando A no ser que peguen Saltos, ribotes Pues sí Si no no Buando caneritas arriba Sí Pero está diseñado Para que un normal Una caminata No tengas por qué Escuchar a las vecinas Porque está celosa Reforzada Bueno Gracias por esa aclaración Que es una de las preguntas Que se hace más de uno Cuando va a comprar un departamento ¿Esa estructura está bien hecha Para que los ruidos No otra fase tan fácilmente Pues sí Está preparada Sí Es importante Porque eso va a ser parte De su privacidad Y van a estar muy cómodos En ese aspecto Disculpa A verles Cuiden todos esos detalles Yo he estado ya Bastantes veces Aquí en Silvanova Te visita Sí Yo estoy sordo Pero las personas Que están conmigo La verdad que nadie se ha quejado Ni las personas Que están habitando Exactamente No hemos tenido quejas En ese aspecto Y estoy muy contento Con ustedes Que estén por acá Y van a tratar De transmitir Esta buena vibra Estas vistas Que puedes tener De tu terraza Que me parecen Muy bonitas Muy agradables Con buenas aprendizas Gracias Alejandro Pues ya me despido El Cotocho Otro día más por aquí Alejandro Otro día más No te dejo tranquilo Mucho gusto Estar con ustedes Y estamos Vamos a estar aquí al pendiente Eddie Gracias Paco Un placer Muy bien Cuídense mucho Estamos en contacto Muy amable Y hasta luego Te vamos a dar un mensajito Para que tengas mi número Porque quiero dar un pregunta Pues ahí dejamos a Alejandro Nos vamos para casa rápido Y cualquiera de vosotros Si necesita un recorrido Aquí estamos Pues ahí dejo el chavalute Que ya empieza su entreno Son las 4 de la tarde Y nada Espero que le vaya muy bien Que ayer no pudo ir Porque estábamos en Cancún Me ayudó a grabar con el drone Qué buenos los vídeos de Alex Con el drone Miraros el vídeo De tanto el Vela Towers Que es impresionante El desarrollo Como los 3 buenos de drone Que he visto en la zona hotelera En el atardecer Que también me hubiera gustado Que hubiera sido de día Pero no nos da tiempo Qué buen campo tiene el chaval Para entrenar Bueno pues me voy un ratito A la playa A darme un bañito Va a ser un baño rápido Vamos a pasarlo bien ahí Bueno me voy a mamitar Espero encontrarme con Jandro y Juanita No los puedo localizar Porque tienen el teléfono ya de España Y no tienen allí internet Ojalá los veamos Porque se nos van Se nos van Y ya mañana Ya no los puedo ver Me quería despedir de ellos Al lado de playa mamita Ya lo veis Alguna nube quita el sol No me voy a encontrar Con Juanita Ni con Jandro Porque no están En este momento aquí Pero ya que estoy aquí Me voy a dar mi bañito Veo que ha subido el aire Por lo tanto El mar se ve un poquito movido Muy diferente A por la mañana Y voy a disfrutar Voy a disfrutar De un baño Que el mar se ve muy bonito Pero con el sol Más aún Eso sí Ya hay unas poquitas olas De vez en cuando Es que se ha movido Con la corriente rápida Lo que hace el aire Bueno, pues aquí reporteros Ya llevo días Que no lo he puesto Porque había vídeos Que no podía meterlos por medio Pero en este vídeo Poner todos esos vídeos Que me han enviado Que han sido bastantes Y fui a hacer un especial De Isla con Toy Ese quizá lo haga mañana Un especial de Isla con Toy Porque nunca he salido De Isla con Toy Ninguna imagen Y yo creo que merece la pena Hacer un vídeo Aunque sea de paquete En este momento En este momento Ya lo veis El agua movida A ver si se desuelve En un momentito Esto que vende este hombre Lo mismo tiene frutos secos Con algo de dulce Pero también hay chapulines Alejandro, Miquel ¿Acordáis cuando la paella Los cobrimos? Que cachondeo Pues están buenos Están buenos No están mal Bueno pues Vamos para adentro Os tengo que decir Que el aire es fresquito Bastante fresquito No tendría que ser tan frío Hay gente que ya se está poniendo Las playeras Porque hace frío Un poquito En relación A ver si me entendéis No tiene nada que ver esto Con frío Pero el agua seguro Que está más caliente Que fuera Que es lo que me está pasando A mí ahora Ya veis que bonito es esto A ver si sale un poquito El sol Y aprovecho Pasa que si te verás Más de calma Pues ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Menos mal que ayer Ayer grabamos aquí Con Atraer No os perdáis el vídeo Con Atraer De verdad Lo grabamos aquí Desde la oficina Mucha información interesante Pero qué bueno Que fue el agua tranquila Porque así Nos hubiéramos mojado Al hablar Yo voy a aprovechar Para darme el bañito El bañito Este terapéutico Que me doy Que yo lo quiero disfrutar Ahora mismo Voy a parar la cámara Para mojarme la cabeza Hacer un poco de estiramiento Y sin tener el agua Bien libre Porque fuera De verdad Hasta el aire Ya lo veis Y fresquito Bueno Si no ocurre nada Mañana Espero estar en Turún Y espero poder grabar Algo de desarrollo En Turún Voy a hablar Con Alan también No sé si con Angie Luego lo voy a ver Y ojalá Ojalá me dé tiempo De grabaros algo Del mar El motivo Porque Alex tiene que tener A las 4 de la tarde Yo tengo que dejar Turún A mediodía La mañana La mañana Me va desagradando Y también Viendo de viaje Esto ya Hay casi una hora Pero vamos a disfrutarlo Me gustaría que vierais Esta gallota Me gustaría que vierais El mar de Tulum Y las novedades Que haya por allá Bueno pues Aquí Qué rico Qué rico Está dentro El mar está movido Sí pero No son Desagradables Se me moja la cámara Intento limpiarla Ya sabéis que el agua de mar Cuando la limpien Se seca Se vuelve blanca la pantalla Ya lo sabéis También Ahora cuando se ve Lo limpio Gracias a todos Los que confiáis en mí Los que me llamáis Para ver si os enseño Algún desarrollo Si os pasa información Gracias por eso Aquí estoy Para ayudar Pero no se pueda Siempre vais a tener Los mejores precios Tanto si llegáis Vais directamente Con la empresa Como vais conmigo Son los mejores A mí no me pagan Los clientes Me pagan la empresa Y lo que me pagan A mí se me puede pagar A otros Por lo tanto Si estás pensando En ganar Con dinero Por ese motivo Sinceramente Te van a hacer Mejor rato Si tratas Con las personas Que hoy conmigo Hacen unos vídeos Y conmigo Con ese contacto Me decís Marco Estoy interesado En tal lugar Que te voy a dar Todos los medios Para recibir La mejor información Y el mejor trato Estés donde estés Estés aquí Estés en Estados Unidos En España O donde sea Ya veis que me preocupo De todos los detalles Bueno pues Ya me voy a salir Yo esperaba que saliera un rato El sol para grabarnos Esto con sol Va a tener que salir Un rayito Pero nada Poca cosa Aunque por ahí No hay nubes Ya lo veis que está todo despejado Ahora ha tocado un momento Que está lleno de nubes Vamos a seguir la tarde Ya veremos Que más tardemos Cuidado si salgo Antes de que venga Otra hablada fuerte Porque aquí justo donde estoy Es donde rompe Mira ahí viene Esta no nos rompe Aquí todavía Un poco más para adelante Y ahora Cuando esto pasa Es cuando tú Tienes que darse prisa Y salir Ahora viene una Que quiere romper Y ya No me llena de arena He corrido un poquito Porque si no No voy a dejar El bañador lleno de arena Porque en la parte final Ya lo veis El agua Se lo deja lleno de arena Bueno Nos vamos 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 a hacer la playita Bueno, pues así se sale de la playa Lleva bien Buenas tardes que llevas aquí esperando, ¿no? 10 minutos 5 Es que está ahorra allí con André y con Juanita Aquí están los de entreno, están los más pequeños Tú ya terminaste Y esa es la cuarta Sí, pero son más pequeños que vosotros, ¿no? Sí Pero qué buen sol hace, qué buen atardecer Oye, te he traído el dron, ¿me lo vuelas aquí? Venga Bueno, te nos va a volar el dron desde acá Y yo me voy a poner gasolina al carro Y cuando termine de poner gasolina al carro, vengo a por él Así ganamos un tiempo importante Pues van a grabar desde una posición Que no es nada habitual Y qué bueno que pueda ser así Para que conozcáis esta zona de playa del Carmen Porque siempre estamos grabando la playa Yo me voy a la gasolinera que mañana voy a Tulum Y estoy vacío de gasolina Aquí tengo una a la izquierda Y en esa la voy a poner Justo saliendo del campo En los minutos que estoy ahí con la gasolina Y vuelvo a poner a Alex Él ya no ha hecho el vuelo dentro Aquí está Y la gasolina cada día más cara, ¿eh? Llega un momento que yo no sé hasta cuánto la vamos a pagar Y me quejo, pero sé que en España está peor Pues la gasolina, la verde en 22,74 Pero yo no tengo que poner este carro la roja 23,99 23,99 el precio que estamos pagando ahora No sé, para los que estéis lejos de acá Para que sepáis más o menos cómo está el precio en esta zona Y en Tulum la pagamos casi un peso más barata O un peso y pico, más económica que aquí Por eso le pongo una cantidad para llegar a Tulum Y mañana le lleno el depósito Así le gano algo Un detalle que os quería contar Cuando he hablado con Juanita y con Jandro Sobre lo de irla con Toy Cuando ellos han tatuado Me dicen que se tatúan, sí Pero el último día, el último día Porque si no, no pueden tomar el sol No pueden bañarse en el mar Así que es muy importante que se os vayáis a tatuar Cuando venís aquí Que sea el último día prácticamente de vuestras vacaciones Es un consejo que me han dicho que os lo comentara La tarde, de verdad, que la certeza se ve preciosa Ojalá estuviéramos aquí 20 minutos más Y deberíamos ocultarse el sol Pero ya no tenemos que ir Ares tiene que estar por aquí, por esta zona Ahí está Ahí está Ares, volando el drone Te voy a hacer una propuesta Si te parece Pones el drone por aquí encima del campo Como si fuera una pantalla de televisión Que estuviera en un campo de fútbol A ver cómo se ven los jugadores jugando a la pelota ¿Qué te parece? Mira ¿Ya estás haciéndolo? Un poquito más bajo No, pero ahora estoy dando una vuelta Ah, ok Y esto que está grabando ahora Ales Pues sería su campo de entrenamiento Y veríamos cómo juegan los chavales Pero a vista de drone Y eso es fenomenal Para un entrenador Poderlo ver desde arriba Y para los jugadores también Para que vean Dónde hacen las cosas bien Dónde las hacen mal Pues aquí entrenan Los más pequeños están por allá Entrenan varias categorías ahora Más la de él Creo que entrenan en total cuatro categorías ¿No Ales? Muchas gracias por el huelecito Que creo que más de uno le va a gustar Más como nada Con este color que da el sol Que es precioso ¿Ya lo veis? Da una sensación de relajación Cuando Cuando ves estas cosas así Están jugando a control Pase Control Pase Si hacen mal el control El pase también Va a ser malo Así que ¿Dónde va? Me están practicando Control Pase Muy mal hecho El chavalote ya nos trae el drone Ha estado aquí varios minutos Perdonad si os aburre un poquito Ver el fútbol Pero A mí me apetecía Que voy a grabar aquí Un poquito así Para que él se viera Pues no es común Que grabe por acá No que no Y ahora estoy enfocando el sol Ah que bueno Mira Aquí puedes hacer alguna foto así Se ve precioso ¿Eh? Se ve guapísimo El sol así visto con el drone Se ve Guapo no Lo que sigue Y esa foto Y esa foto la voy a publicar En el grupo de Paco en Riviera Maya De Facebook Y ahí os la podéis descargar si queréis Desde cuando en el grupo de Paco en Riviera Maya Subo las fotos que Alex toma con el drone El otro día publiqué cinco de Cancún Y algunas de ellas son muy espectaculares Hoy la que estamos haciendo con la vista al sol Nada más que se ve la selva creo Y algún edificio Pero bueno Aquí está el drone Y ya bajando Bueno pues ahí viene Que vino de rista el chaval Va a buscar dónde Lo va a manejar como si fuera su perrito Yo creo que encima del carro lo puedes dejar ¿No? Sí Lo va a dejar encima del carro Bueno pues ahí está el chavalote Y como no sabía dónde dejarlo Pues encima del techo Y ahí está bien Esa es la forma fácil de aterrizarlo Cuando ya tiene el dominio del drone ¿ Gabriel está bien? ¿Qué cosa? ¿Cómo tienes alguien? Si, ¿Cómo te han ayudado, ha hecho una機會 No hay dinero No hay dinero ¿Cómo que ya sabes? No hay dinero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que es un lugar con mucha plusvalía. O los dos ameblados y equipados, merece la pena. Así está la quinta hora, un poquito tranquila. Gracias por ver el video. Aquí estuvimos comiendo contigo. Nos gustó mucho. Nos gustó mucho. Siempre la música en directo. Se te tiene cariño. Se te tiene cariño. Ahora, igual como el otro lado, es raro. Siempre hay más mesas. Me sorprende. Me sorprende esto, que el italiano esté totalmente lleno del lado del Tom Tower. Y aquí están, pues ya lo veis, tres mesas, cuatro mesas. Son buenos restaurantes. Y ahí al lado tenéis que hoy está cerrado el caimán. No sé el motivo. Yo me voy a subir aquí porque lo que siempre os digo, no solo es trabajar, también tenéis que aprender a cuidar vuestro cuerpo, alimentar más o menos sano, tener una estabilidad emocional y física. Y yo lo intento. Cuando lo consiga más o menos, no lo sé. Pero que lo voy a luchar, sí. Tengas la edad que tengas, eh. Aquí no hay edades. Muy bien.